Elizabeth, buenas noches, por acá tengo Isabel Rivera, buenas noches, John, hola John, buenas noches, Nicolás Albornoz, buenas noches Nicolás, por acá tengo Rafael, buenas noches, Nayadet, buenas noches Nayadet, Paulina, buenas noches Paulina Rodríguez, por acá tengo Marcela Carrillo, buenas noches, Colo, hola profe, soy la colomba, ah ya. Hola Colomba, buenas noches, estoy en la playa, ay qué rico, qué maravilla, qué bueno que te dejo un ratito también para poder estudiar en estas vacaciones. Buenas noches, Julián, bienvenido, Alfa Killer, buenas noches, por acá tengo Vale Lara, buenas noches, Sara, buenas noches, por acá tengo Cristóbal, buenas noches, Luciano Briso, buenas noches, buenas noches aquí a todas las personas que ya van llegando esta noche. Por acá tengo Paulina Colombino, buenas noches, Paulina, Bárbara Leiton, buenas noches, día cálido en la quinta región. Mira qué bien, acá en Santiago también estuvo cálido, estuvo bien rico el día hoy, por fin, pasamos un poquito el frío. Buenas noches a todos, espero que hayan tenido un excelente día. Nos encontramos nuevamente en una nueva sesión de estudio acá en Práctica TES. Les comento que hoy día comenzamos nuevamente desde la sesión número uno, iniciando el ciclo de estudio, así que por supuesto vamos a empezar todo de cero. Empezamos de nuevo. Y las personas que hoy día son nuevas, por supuesto que les voy a explicar cómo funciona el ciclo de estudio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, buenas noches. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es el ciclo de estudio. Perfecto. Algunos ya conocen cómo funciona esto, otros hoy día están por primera vez. Quiero contarles que el ciclo de estudio se compone de diez sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Eso quiere decir que en dos semanas usted podría estudiar el libro del conductor de una manera profunda y bastante comprensible. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día nos encontramos en la sesión número uno que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito, no accidentes. Recuerden que la palabra accidentes es lo mismo que siniestros. Muy bien, solo que el libro del conductor cambió esa palabra hace algún tiempo. También quiero contarles, si se fijan más a la izquierda, donde dice definiciones básicas, eso, ese capítulo en particular, nosotros no lo abordamos como una clase porque solamente son definiciones. Por lo tanto, está disponible el capítulo, por supuesto, en nuestra plataforma, para que ustedes lo puedan leer en un momento de estudio personal. Nosotros nos comenzamos a conectar con el libro del conductor ya por la sesión sobre los problemas de los siniestros de tránsito. También quiero recordarles el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de cien test. Ojalá muchísimos test para que puedan, por supuesto, analizar la mayor cantidad de preguntas. Lean el libro, siempre es bueno leerlo, vayan leyendo el libro por lo menos un capítulo al día, siempre es bueno. Nunca es recomendable leer el libro en un día, que es mucha información. Por eso yo siempre recomiendo, ojalá que lean durante el día el mismo capítulo que vamos a tener clase en la noche, ya que de alguna forma ahí también se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Y por supuesto participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se entienden claramente en el texto. Muy bien, entonces comenzamos sesión número uno, el problema de los siniestros de tránsito. Vamos a recordar cómo es el examen teórico, antes de iniciar el estudio. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas, que cuando usted se presente a rendir su examen, usted debe presentar la siguiente documentación. Primero debe tener el carnet de identidad vigente, ¿ok? No debe estar vencido, por supuesto. Certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir el examen. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. Ser mayor de 18 años, y en el caso de los postulantes de 17 años, deben presentar una autorización de los padres y un certificado de la escuela de conductores. En este caso, los padres o tutores deben hacer un documento legal en una notaría, donde se autoriza que este menor de 17 años pueda conducir. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico, les recuerdo, que se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800. Aquí dice 800, pero fíjese que no son 800, son más de 1.800 preguntas que existen en la plataforma municipal. Muchísimas, muchísimas preguntas. Existen tres preguntas en su examen que van a ser de doble puntaje. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. O sea, si usted tiene 32, ya, por supuesto, reprueba. Va a tener un tiempo máximo para contestar el examen de 45 minutos. Las tres preguntas de doble puntaje corresponden a los siguientes temas. Alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Como ya dije, para aprobar el examen debe tener 33 puntos como mínimo. Si usted reprueba el examen, va a tener un plazo de 25 días para rendir nuevamente el examen. Pero si vuelves a reprobar, debes comenzar todo el trámite de nuevo. O sea, ya para ir una tercera vez a dar el examen, tienes que empezar todo como si fuera desde cero. Tienes que volver a pedir la hora, tienes que volver a pagar el examen, pagar la licencia en este caso. Recuerden que quiero contarles que todos los municipios tienen diferentes valores. No existe un valor estándar. Nosotros, por lo menos acá, por ejemplo, en la comuna donde trabajamos, en Padre Hustado, la licencia tiene un costo de 42 mil pesos. Eso es lo que hay que pagar. Esos 42 mil pesos te permiten poder rendir el examen una primera y una segunda vez. Si ya vas a la tercera vez, el municipio, entre comillas, te castiga y te extiende el plazo para volver. Y tienes que volver a pagar la licencia y volver a hacer todo el trámite de nuevo. ¿Tú bien? Así funciona eso. Buenas noches, las personas que van llegando. DAT. Hola, profe. Buenas noches. Todavía tengo 57%. DAT. Vas a empezar a subir el porcentaje cuando empieces a aprobar test. A medida que vas aprobando los test, se va subiendo el puntaje. Buenas noches, Cecilia. Andrea, buenas noches. Víctor Moyano, buenas noches. Mariana, buenas noches. John. El teórico y el práctico se pueden hacer en distintas comunas o es solo un proceso. Es solamente un proceso, John. Tú tienes que hacer el examen, dar las tres o pasar las tres pruebas, que es primero el teórico, después pasas al psicotécnico y médico y después pasas al práctico. Las tres pruebas se rinden en el mismo municipio, que es donde tú resides. Ahora, si vas a dar el examen en una comuna que tú no vives, debes tener de igual forma un certificado de residencia de la comuna donde vas a rendir el examen y después puedes hacer el cambio de domicilio cuando tú lo estives. Jeremy, en el certificado de estudio también hay que llevarlo de nuevo. Jeremy, fíjate que el certificado de estudio o los documentos que hay que llevar, por lo menos en el municipio de acá no lo piden. No piden la documentación de nuevo. Pero el otro día me habló una persona, que era de otra comuna, que me dijeron que le volvieron a pedir la documentación. Entonces, en este caso, todo depende del municipio. Ya, todo depende del municipio si es que te van a pedir nuevamente los documentos. Jenny Martínez, buenas noches. Isa, buenas noches. Jeremy, por acá, buenas noches. Gracias, me dice Dad. Karina, muy buenas noches, profe. Consulta, ¿con qué porcentaje usted recomienda que deba uno tener uno para poder presentar el examen teórico? Karina, siempre sobre el 90%. Sobre el 90% podríamos decir que usted está, entre comillas, ya preparado para poder rendir un buen examen. Así que, sobre el 90%. John, si se falla en el examen práctico, ¿toca hacer el teórico y psicotécnico nuevamente? Nuevamente, ¿la segunda vez no? A ver, tú puedes dar el teórico, pasar el psicotécnico, perfecto, vas, fallaste en el práctico. Te presentas la segunda vez a dar el práctico y vuelves a fallar la segunda vez. Ya, para dar el práctico una tercera vez, tienes que iniciar todo el proceso de nuevo. Tienes que empezar nuevamente con el teórico, psicotécnico y práctico. Jeremy, ok. Ok, Ana. Ana, buenas noches. Kyle Buqueo, buenas noches, Ana. Buenas noches, Ricardo Pinto. Jenny, ya tengo la hora para dar el examen, el día 23. ¿Cuánto sería el prazo para rendir el práctico en caso de aprobar el teórico? Todo depende del municipio nuevamente. Jenny, hay municipios que toman las tres pruebas al mismo día porque tienen disponibilidad. Pero hay otros municipios que están llenos de gente. Entonces, usted da el teórico, da el psicotécnico y usted va a tener un plazo de 25 días para volver a dar el práctico. Perfecto, por acá me dice Karina. Muy bien. Entonces, el plazo son 25 días para volver a dar el práctico. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar de proyectar acá y nos vamos a ir al estudio. Priscila, buenas noches. Hola a todos. Solo me conecto para contarles que hoy di mi teórico y aprobé. El 23 me tocan las pruebas médicas y prácticas. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias, profesora, por todo. Muy recomendable Práctica TES. Muchas gracias por tus lindas palabras. Muchas gracias, Priscila. Mucho éxito, por supuesto, en el proceso que viene. Mucho, mucho éxito para ti. Por supuesto, de parte de todo el equipo acá de Práctica TES, te mandamos muchas, muchas felicitaciones. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es Práctica TES punto C. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Fíjense que aquí existen muchos recursos para que ustedes puedan estudiar. El temario B, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro, versión online. Si usted no tiene el libro en manera física, aquí lo puede descargar. Y también lo puede imprimir si usted quiere. Manual subrayado también. Muy bien. Perfecto. Aquí está, por supuesto, varios recursos. Nosotros vamos a estudiar desde donde dice temario B. Y aquí está el capítulo 1 que dice definiciones básicas. Recuerden que ese capítulo no lo abordamos como una clase, ya que son solamente definiciones. Por lo tanto, nosotros comenzamos desde el capítulo de siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad que los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y también vamos a ver las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Qué nos dice la visión global y algunos datos locales? Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto, ¿qué podemos puntualizar? Primero, que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Y cuando hablamos de la población de mayor mortalidad, estamos hablando de una población en general, no solamente de los conductores, sino también de los acompañantes, en los copilotos, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, etc. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de una población en general. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB, según la OMS. El PIB es el producto interno bruto de un país, es el costo de un país, ¿ok? Según la OMS, es la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. En este caso, la decisión personal, ¿a qué se refiere con esto? Siempre recuerde que usted no conduce solo, usted conduce con mucha gente a su alrededor. Por lo tanto, lo que usted decida, no solamente le va a afectar a usted, sino que también le va a afectar a otras personas, probablemente. ¿Cuántos siniestros vemos en las calles donde sale herida gente o personas que no tienen nada que ver en algún tipo de problema? La verdad es que lo que uno decida, siempre tenga en cuenta que puede, por supuesto, afectar a los demás. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Ahí tenemos, por supuesto, un video del profesor Anthony, que es uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica test. Voy a contestar. Antes de continuar, Julián me dice, por acá, hola, si yo voy a rendir la prueba teórica para clase B. Dice por acá. B y C, ¿realizan una prueba con ambos o dos distintas? Ahí no lo sé, Julián. Lo desconozco. La verdad es que yo no me manejo mucho en clase C, pero la verdad es que ahí pregúntalo. Eso es una pregunta directamente de la dirección de tránsito. Ya pregúntalo directamente ahí. Alfa Killer, profesor, tengo 87%. Eso es bueno o malo, es buenísimo. Te falta poquito para llegar al 90, Alfa Killer. Jenny Martínez, ¿se puede rendir los dos teóricos el mismo día para licencia B y D o debe ser por separado? Fíjate que en el municipio que nosotros trabajamos acá, a ver, yo quiero que ustedes comprendan que nosotros no hemos dado cuenta en este trabajo, que todos los municipios actúan de forma distinta. Lo que pasa en el municipio que nosotros trabajamos, créanme que en los otros municipios no pasa. Nosotros en el municipio que trabajamos acá los toman por separado. Tiene que pedir hora de manera separada. No es el mismo día porque hay un día que es para clase B, hay otro día que es para clase D, y así, y así, y así. Probablemente en algún municipio los tomen juntos. ¿Ok? Así que vuelvo a decir, vuelvo a repetir. Esa pregunta es para que la realices directamente en la dirección de tránsito del municipio donde tú vas a rendir el examen. Buenas noches, Ricardo Cuellar. Watson, profe, tengo el 93% y el 11% voy a la segunda oportunidad. Vamos, Watson, tú puedes. A seguir estudiando nomás. Los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y cobros. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Primero, tenemos costos de salud. Para eso tenemos tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Sin duda, una persona que se ve afectada, herida, herido en este caso, claramente tiene que haber una intervención médica y un costo de salud importante. También tenemos los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos y pérdida laboral durante la rehabilitación. Recuerden que en este caso muchas personas, claramente el daño no solamente es físico, también tenemos un tema de salud mental que es importante atender. Les recuerdo también que hay personas que quedan con mucho miedo, mucho pánico a la conducción. Por lo tanto, es un costo humano que hay que poner atención. Pérdida laboral durante la rehabilitación. También hay personas que claramente no trabajan muchas veces con contrato o a lo mejor son sus propios empleadores y el hecho de no trabajar claramente que afecta. ¿Ok? Costos materiales, daños a vehículos y cargos, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. ¿Cuántos siniestros vemos diariamente claramente que dañan rejas, hostes, casas, etcétera? Hay un costo material importante claramente que solventar. Y los vehículos sobre todo también, ¿verdad? Y tenemos también los costos administrativos, legales, jueces de abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Una persona que causa un siniestro de tránsito, que causa un accidente, sin duda, va a tener que abordar un proceso legal importante. ¿Muy bien? Entonces, los costos de los siniestros de tránsito, en resumen, son cuatro. Costos de salud, humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor nos dice que los siniestros de tránsito son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque, por ejemplo, aumentan cuando llueve o cuando hay un cambio climático importante. Por ejemplo, no sé, por estos días que ha habido mucho hielo, mucho frío, la conducción con hielo, claramente hay que poner atención, es sumamente peligrosa, la distancia de frenado aumenta. En este caso, cuando llueve, lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad. ¿En los siniestros nocturnos mueren más personas? Claramente que sí. En los siniestros nocturnos se involucran también otros factores, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, etc. ¿Quiénes manejan ebrios provocan más siniestro? Claramente que sí. El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Muy bien? ¿Qué nos dicen las estadísticas de los siniestros en Chile? Atención con estos números. Fíjense que estos números aparecen de manera textual en el examen. Principalmente este capítulo es un capítulo sumamente numérico. Ya hay que aprenderse varios números aquí. 86.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Las principales probabilidades de sobrevivir a un atropello son las siguientes. Atención. Un vehículo que va a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a esta atropello. El vehículo que va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y por último, si el vehículo va a 60 kilómetros por hora, la persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir a esta atropella. O sea, si nosotros, o en este caso el vehículo va a una velocidad mayor de 65, 70 kilómetros por hora, claramente que la probabilidad de sobrevivir es muchísimo, muchísimo menor. Muy bien, casi nula. Vamos a ver ahora las zonas, horarios y peligrosidad. Aquí tenemos dos gráficos. El primero de ellos nos habla de fallecidos. El segundo nos habla de siniestros. Vamos a ver. ¿Qué nos dice esta información? Nos dice que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en los siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. O sea, analizando esto tenemos el porcentaje de fallecidos con un 60% en zona no urbana. Esto quiere decir, claramente, en zona no urbana estamos hablando de carreteras y autopistas, donde principalmente se circula a muy altas velocidades, ¿ok? Por lo tanto, la velocidad es un factor primordial para establecer si la persona sobrevive o no sobrevive a un siniestro. En este caso, siempre van a ver más fallecidos cuando hay más exceso de velocidad o se circula a una mayor velocidad. Al costado derecho tenemos el gráfico de siniestros. Aquí tenemos un 85% de siniestros que se producen en zona urbana. Ya se producen en zona urbana. Principalmente en la ciudad. Partamos primero por el concepto que en zona urbana nosotros no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad ya es menor. Segundo, en zona urbana te vas a encontrar con mucha señalización ética, con semáforos, demarcaciones, etc. Por lo tanto, ¿qué pasa en este caso? Que claramente la velocidad va a ser menor y vas a estar con más atención a la señalización que hay. Pueden haber choques por alcance, por ejemplo, donde choca uno, dos, tres, cuatro vehículos en un semáforo. Choques o siniestros, en este caso, que pueden ser a menor velocidad. Lo que provoca que no hayan tantos fallecidos. Pero sí, hay un alto porcentaje de siniestros. Bien, en zona urbana. La mayor cantidad de siniestros se registran en zona urbana con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y los fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Vamos a ver ahora la edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad. Y fallecimiento en siniestros de tránsito y corresponden al 27% de los conductores. Vamos a ver qué significa eso. Fíjese acá. Rango de edad de 0 a 17. Se dice que los conductores fallecidos solamente es un 2%. 18 a 29 años, un 27%. Ojo con este porcentaje. Un 27%. Ojo con el porcentaje. ¿Por qué lo digo? Porque esto, aquí estamos hablando exclusivamente de los conductores. Ya estamos hablando que entre los 18 y los 29 años son los conductores que más fallecen y que más provocan siniestros. ¿Cuál es el factor primordial de esto? Incluso el libro del conductor lo menciona en uno de los capítulos que vamos a ver más adelante. Tiene que ver principalmente con la madurez. ¿Ya? La madurez. Una persona que no tiene la suficiente madurez para tomar una responsabilidad tan importante como conducir, claramente no debería conducir, ¿ok? No debería conducir, debería madurar primero, ¿ok? También quiero hacer la diferencia. Si ustedes se fijaron al principio del texto, me voy a devolver. Al principio del texto yo dije que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Atención. Que eso, estamos hablando de 15 a 29 años, estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de conductores, peatones, copilotos, motociclistas, ciclistas, etc. Estamos hablando de una población en general. En cambio, en lo que estamos analizando, en el cuadro que estamos analizando acá abajo, de 18 a 29 años, un 27%, solamente estamos hablando de los conductores, solo de los conductores que más siniestros provocan y que más fallecen también. Entre 30 a 39 años, los conductores fallecidos solamente es un 20%. 40 a 49 años, un 18%, 50 a 59 años, un 16%, 60 años y más, un 16%, no se informa un 1% y ahí tenemos, por supuesto, el total que es un 100%. Entonces, si se fijan, a mayor edad, menor es el porcentaje de conductores fallecidos también. Acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Quiero contarles que nuestra página, tal como se lo estoy mostrando acá, tienen disponibles varios videos de apoyo para que ustedes puedan revisar en un momento de estudio personal. Les ayuda bastante, la verdad es que es súper, súper recomendable. Para finalizar esta unidad, es muy importante que usted tome en cuenta los siguientes datos. Atención. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana, o sea, son culpa de las personas. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la desobediencia de las señales del tránsito, estamos hablando principalmente de un factor que es el factor velocidad. El factor velocidad es determinante en este caso, por supuesto, para el tema de los siniestros de tránsito y también el fallecimiento, tal como lo, fallecimiento de las personas, tal como lo vimos en el gráfico anterior. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, la normativa legal. La normativa legal es lo que sustenta, las leyes que sustentan este capítulo. No es necesario que usted la lea, pero sí está disponible por si a alguien le interesa, por supuesto, interiorizarse un poco más. Y aquí tenemos otro video de apoyo del profesor Jaime, en este caso, que él habla sobre esto. Y acá tenemos las clases en Zoom, en este caso del profe Anthony. Bueno, el Anthony hace clases a las 10 de la mañana, se hace un videotest, que son solamente preguntas y respuestas. Y a las 11 de la mañana también está la misma clase que de las 21. Siempre vemos el mismo tema. Mañana nos toca a él, en este caso, los principios de la conducción, y a mí en la noche también los principios de la conducción. ¿Ok? En este caso, por supuesto, nos adaptamos a los horarios de cada persona. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy. Teniendo en cuenta las estadísticas de los accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. B. El periodo de mayor accidentabilidad coincide con los días lunes. C. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen vías interurbanas o no urbanas. Cuando hablamos interurbanas, estamos hablando también de vías de autopistas. ¿Ok? Cuando aparece la palabra interurbana. Muy bien. Ustedes me dicen que por acá. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales fundamentalmente. B. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. C. Daños materiales y costos de salud únicamente. C. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Marque su respuesta. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Recuerden que los costos son cuatro. Y la letra A y la letra C no tienen los cuatro costos. Muy bien. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? A. 45.000 accidentes. B. 35.000 accidentes. C. 86.000 accidentes. C. Y D. 20.000 accidentes. Muy bien. Letra C. Ustedes me dicen 86.000 accidentes. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir A. Que representa cerca del 90% de los casos. B. Solo es el 40% de los casos. C. No hay registro sobre el tema. D. Todos son por falla humana. Muy bien. Ustedes me dicen que la falla humana representa la mayoría de ustedes. Me marca la letra A. Y eso es correcto. Recuerden que el 90% en este caso es por culpa de las personas. Siguiente pregunta. Con respecto a las estadísticas. La mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan en A. Vías urbanas. B. Vías interurbanas o no urbanas. C. Cruces con semáforo. Muy bien. Ustedes me dicen que la mayoría es la letra B. Vías interurbanas o no urbanas. Y eso es correctísimo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Súper bien. Muy bien. Queridos estudiantes. Hoy día el capítulo. Este capítulo en particular. Es un capítulo bastante breve. Pero tiene mucho número. Ya es un capítulo muy numérico. Por lo tanto hay números que tenemos que memorizar. Mañana. ¿Qué nos toca mañana? Para que lo preparen los que puedan. Mañana vamos a ver el tema de los principios de la conducción. Este es uno de los temas más largos que tiene el libro del conductor. Ya la clase va a ser un poco más extensa. También tiene mucha información este capítulo. Así que los que puedan mañana repasar ese capítulo durante el día. Y en la noche nos volvemos a encontrar para estudiar. Créanme que va a ser de mucha ayuda. Aquí vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo. También vamos a hablar sobre los principios de seguridad activa y pasiva. Y también vamos a hablar sobre la distancia de detención. ¿Cómo se calcula? Muy bien. Ese es el tema que nos corresponde mañana. Julio Bastías. Hola, prof. Hola. Para el examen médico me puedo presentar sin lentes. Si es que es solo para lectura y filtro. Julio, sí puede, Julio. Pero si usted en la conducción no ve, va a tener que hacerlo con lentes. ¿Ya? Si los lentes son solamente para lectura y todo eso y no tienes problema, no hay problema. Quisiera consultar si la prueba teórica también es con imágenes o solo preguntas. Hay algunas preguntas que son con imágenes, María José. No todas son con imágenes. Hay unas que sí y otras que no. ¿Ok? Jocelyn, mañana a la misma hora, sí. Nos reunimos mañana a las 21 horas para seguir estudiando este capítulo número 2 o esta sesión número 2, por supuesto, del libro del conductor. Mañana con harta paciencia porque mañana el capítulo de mañana es bastante más denso, podríamos decir, pero le vamos a poner harto empeño para que puedan, por supuesto, comprender de manera bastante efectiva. ¿Ok? Ya, que estén súper bien, cuídense mucho y mañana nos volvemos a encontrar a las 21 horas. Ya, el tema 1, Watson, lo dijimos al inicio, parece que todavía has llegado. El tema de las definiciones básicas no lo vemos como una clase porque son solo definiciones. Así que ese tema le toca estudiarlo a usted. Ya, que estén súper bien. Nos vemos hasta mañana. Feliz noche. Esta clase queda grabada, sí, Nicolás. Todas las clases quedan grabadas. Así que cualquier cosa que se pierda la puede buscar después. Colomba, buenas noches, profe, que tenga bonita noche. Igual para ti, Colomba. Que estén súper bien. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias.